Buenas tardes, muy contento de estar acá, agradecido por la invitación y feliz de compartir con la editorial estos 22 años de vida. Feliz también de verla a María Elena por ahí, inspiradora para muchos de nosotros y bueno me toca coordinar una conversación denominada libros para comunicar la ciencia. Aquí está María Isabel Laurencena, Berta Valdi Coronel y Diego Gantus. El orden que dará inicio a estas exposiciones está vinculado con la aparición en el tiempo de cada uno de los libros que refieren a estas experiencias de edición universitaria. En un lapso que va de 2008 hasta la actualidad, la comunicación de la ciencia ha ido cobrando importancia creciente y la editorial de la universidad no ha sido ajena a este proceso. Son importantes los esfuerzos que se hacen para contribuir a la visibilización del rol público de la ciencia. Cuando comunicamos la ciencia tendemos a su popularización y cuando hablamos de comunicación pública de la ciencia lo hacemos creyendo que contribuimos a despertar el espíritu crítico sin caer en esa mitificación de la ciencia como única dueña de la verdad. La charla tiene un disparador que está centrado en los principales desafíos que tuvieron los autores a la hora de convertir sus textos en libros y cómo valoran que este tipo de publicaciones se realicen desde la propia universidad. María Isabel Laurencena es licenciada en Ecología y Recursos Naturales Renovables egresada de la Universidad Nacional de la Plata. Fue vicedecana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNED, consejera directiva y directora del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de nuestra universidad. Fue docente en Ecología y Botánica, profesora de la Cátedra de Espacios Verdes. Además, fue directora de proyectos de investigación en temas de arbolado público y en césped y codirectora de diversos proyectos de extensión entre los que se destacan el proyecto del Jardín Botánico de Oro Verde. Además, ha desempeñado trabajos profesionales en espacios públicos y privados, tiene diversas publicaciones científicas con referato o de extensión. Me permito decir que a María Isabel Laurencena la conocí a principios de los años 90 cuando formaba parte del PUNERMA, el Programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos para el Medio Ambiente. Y en esa época era alumno becario de una línea de trabajo que vinculaba la comunicación y la educación. Viajábamos regularmente a María Grande, donde el programa tenía una fuerte intervención. En uno de esos viajes llegamos acompañados a la Escuela 168 con María Isabel como invitada y viajábamos en un viejo Renault 12 color crema que estaba afectado a la Secretaría de Extensión. de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Paraná a contarle cosas sobre los árboles. Con ella, entre otras cosas, aprendí que el frente de mi casa no era el lugar indicado para plantar un tico. Arbolado de alineación es el libro que publicó la editorial en 2008. Se corresponde con esa primera etapa y en sus comienzos, por supuesto, bien se describe esa gran dificultad que había, pero bien se ha sorteado cada uno de esos obstáculos. Así que con ustedes queda con en un video nuestra autora María Isabel Laurencena. Soy María Isabel Laurencena, jubilada de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoy vengo a comentarles algo sobre el libro de mi autoría, Arbolado de alineación, jubilada de la Universidad Nacional de Entre Ríos, jubilada de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Resultados coherentes como para afirmar lo que decíamos nosotros, que es que el árbol en la ciudad nos da fundamentalmente calidad de vida. Y respecto al árbol de las calles, que es lo que llamamos arbolado de alineación, se comprobó científicamente, por medio de trabajos, que muchas veces hasta dos grados de diferencia, casi tres, entre una calle arbolada y una no arbolada, y también un poco más de humedad. Estos trabajos se realizaron a través de muchos años y así también fue toda la información bibliográfica que fuimos juntando. En ese intermedio tuve la oportunidad de radicarme un tiempo en Cataluña y en Valencia y hacer cursos también sobre arbolado de calle y tratamientos del arbolado de calle. Muy bien, esto llegamos al año 2002, cuando va para publicación y estaba aprobado el libro y también tuvimos una crisis, 2001, 2002, en la cual muchas cosas que iban a ir en colores y con fotos, de colección de fotos, se tuvieron que hacer o se creó la idea de hacer un fichado de cada especie. Para eso se hicieron 42 fichas de 42 especies de las propuestas para el arbolado de calles. Son diagramas muy gráficos, pero que creo que los puede usar desde un técnico, un científico o una persona amante de los árboles. Con esto y con las claves que también se hicieron para identificar árboles en la calle, esto terminó siendo, sí, un libro exitoso y el año pasado, mejor dicho este año, en 2020, me comunicaron que se había agotado la primera edición. cosa que fue una gran satisfacción porque lo que uno propone o uno supone realmente, el que se hayan acabado los libros y que vaya posiblemente a una nueva reedición, es valioso y me llena de satisfacción. Quiero también decir que me parece muy importante que la Universidad Nacional de Entre Ríos tenga operativamente una editorial como Eduner, que he tenido mucho trato con ellos al hacer las correcciones, cuando se hacían todos los pulidos, y agradecer especialmente a su primer directora, Marielena Lotringer, y a quien ahora lleva la dirección, mi amigo Gustavo Martínez. Bueno, muchas gracias a María Isabel, supongo que tal vez la tendremos por ahí, aunque sea en el chat, para contestar alguna inquietud que seguro va a surgir de esa breve exposición. A mí, que me toca vivir un poco más lejos del centro, puedo dar fe de esa categórica afirmación que dice que hay dos grados menos. Los que nos sentimos cobijados a la sombra de un árbol frondoso, lo sabemos sin demasiado dato científico. Ayuda mucho que María Isabel lo pueda plantear de ese modo. A continuación, la doctora Berta Mabel Valdi Coronel, que es profesora asociada ordinaria de las cátedras de Bromatología III, Conservación de los Alimentos, de la carrera de licenciatura en Bromatología, continuará la exposición. Quiero decir también que es directora del Laboratorio de Investigación y Servicios de Productos Apícolas de la Facultad de Bromatología en la Universidad Nacional de Entre Ríos, es investigadora de la Universidad Categoría I, miembro de la Asociación Argentina de Carreras Universitarias de Bromatología, ha sido vicedecana de la Facultad de Bromatología, secretaria académica y coordinadora de la carrera de licenciatura en Bromatología. Actualmente es decana de la Facultad de Bromatología. La Miel, una mirada científica, es una publicación que reúne una serie de textos pensados para dar cuenta de una gran diversidad de aspectos relativos a la miel que van desde las técnicas de manipulación y conservación pasando por la historia y la literatura. En el prólogo del libro, la autora dice que Argentina presenta condiciones inmejorables para su producción y que tiene una gran tradición apícola en América Latina. Está dentro de los seis países que más exportan miel en el mundo. Esta obra, sin dudas, refleja un compromiso de nuestra universidad y es una gran contribución para fortalecer el vínculo con nuestro territorio. Le damos la palabra ahora a Berta Baldi para hablar de su libro, La Miel, una mirada científica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder participar en esta jornada. Quiero agradecer a Eduner la invitación y que me hayan elegido dentro de los tres libros para presentar y también felicitar a quienes están organizando esta jornada porque un evento de esta naturaleza nos acerca a todos, ¿no? Y como dice Gustavo, a la bibliodiversidad de nuestra editorial y de nuestros autores universitarios. Si ustedes me permiten, yo voy a dar lectura a unas líneas que escribí porque siempre me olvido de cosas para decir, entonces me gusta escribirlo y leerlo para no olvidarme de nada. Bueno, como dijo Aldo, el libro constituyó una gran contribución al tema de la miel. La miel es un alimento que se consume normalmente pero que muchísima gente no sabe qué está consumiendo, no sabe su composición. Y eso es un poco lo que quise plasmar en este libro. El libro que escribí se llama La Miel, una mirada científica. Y fue un gran desafío que pude llevar adelante con el apoyo, la guía y la ayuda de la gente de la editorial. Fue la primera vez que edité un libro y que pude compilar toda la información que tenía de muchos años de investigación, incluso de mi tesis doctoral. Porque en ese momento estaba realizando mi tesis doctoral, que por supuesto estaba relacionada con el estudio de la miel, y no había encontrado acá en nuestro país bibliografía adecuada de la que yo necesitaba para escribir lo que estaba buscando. Bibliografía que diera cuenta de lo que es la miel, de su composición, de sus parámetros, de cómo varían, de cómo tratarlos. Sí encontraba mucha bibliografía técnica de producción, de manejo de la colmena, de cría de abejas, todo muy orientado a la producción y a la cosecha, digamos, ¿no? Bueno, lo que yo estaba haciendo en relación a la miel era bastante científico y me di cuenta que hacía falta un libro que abordara el tema desde distintos puntos de vista. Porque como sucede siempre, todo tiene que ver con todo. Es decir, la composición química de la miel tiene que ver con la producción, con el manejo, con la cosecha, con la conservación. Las propiedades físicas tienen que ver con el envasado, con la industria. Y el producto en general tiene que ver con su origen botánico. Y la botánica tiene que ver con las flores disponibles, en relación estrecha con la palinología. Y a su vez, esa disponibilidad con la geografía y con el clima. Entonces, es allí donde se plantea el desafío. Integrar, relacionar todos los aspectos que hacen, que surja un libro que ponga la ciencia al servicio del estudiante, del docente, del tesista y, ¿por qué no, del productor? Si bien tiene palabras difíciles al decir de un productor conocido, pero se entiende. Y no solo está poniendo la ciencia al servicio de los que estudian y trabajan, sino que en este caso se trata de la miel. Es un alimento milenario que tiene muchísima historia, literatura, poesía. Cosa que para una investigadora científica, como yo, que estaba abocada a ciertos aspectos más químicos, físicos, reológicos que otra cosa, considerando la antigüedad del alimento y el prestigio que ostentaba en estas épocas, era muy importante que también incluyeran en el libro estos aspectos históricos y literarios y la importancia que tuvo esta literatura en la poesía que se hizo de la miel. Bien. Acá, como dije, el desafío era enorme al tratarse de la miel, porque además tiene un significado económico para el país. Su nivel de producción de miel lo posiciona en el tercer lugar a nivel mundial, lo que representa el 70% de la miel producida en el hemisferio sur del continente americano, a la vez que concentra el 25% de la producción de todo el continente y el 6% del total producido en el mundo. O sea que eso significa que debemos conocer muy bien a la miel, y sobre todo a la miel de Argentina. Estas entonces fueron las razones que me llevaron a conversar con el equipo de Duner, en su momento, para editar un libro que contuviera todos estos aspectos que menciono. Para ello, contactamos a gente del ambiente, que colaboró con mucho gusto en proporcionarnos información sobre historia, literatura, poesía, y mucho material fotográfico. Esa fue toda una etapa, digamos, ¿no? Ya que luego venía a obtener las autorizaciones correspondientes para la publicación de esa fotografía. Y allí surgen algunas anécdotas muy pintorescas, como la de un autor de una foto a quien buscábamos para solicitarle la autorización, y andaba en bicicleta recorriendo el mundo, por ejemplo. Así que ahí sobre la marcha tuvimos que reemplazar las fotografías. Bueno, esto y otras cosas no nos detuvo. Teníamos una meta, era editar el libro en la universidad, en la editorial de la universidad. Recorrimos juntos el camino para obtener una composición de textos que me permitió transmitir lo que quería, y más que nada integrar la diversidad de aspectos en relación a la miel. Toda la historia completa. Desde su importancia a la antigüedad, su importancia como insumo literario de diversos poemas, hasta las distintas variedades de miel cosechadas en nuestro país, con sus características propias. Su uso de industria apíscola y su comercialización en los principales mercados externos. O sea, lo corregimos mil veces, Eduner, el equipo de Eduner no me dejaba pasar una. Por último, decirles que sin su apoyo, seguimiento y ayuda, una obra como esta no hubiera sido posible. Es posible porque existen, por su dedicación, por el compromiso, la seriedad. Me consta que el libro forma parte hoy de varias bibliotecas de universidades del país, como texto de estudio. O sea que creo que el rol de la universidad, lo que nos planteamos en su momento, se cumplió. Y para la universidad, tiene un valor incalculable. Es una obra hecha en la universidad, fruto del trabajo realizado en la universidad, financiado por la universidad, y da cuenta del trabajo de nuestros investigadores y de nuestros autores universitarios. Creo yo que con el pantallazo general desde el vamos que le dimos al libro, se ha cumplido el objetivo. Así que mi gratitud y agradecimiento a la editorial Eduner, que sin su apoyo y su guía no hubiese podido editar este libro. A la señora María Elena Lotringer, que en su momento era la directora de la editorial, y a Gustavo Martínez, que fue de gran apoyo y guía en todo este proceso. Así que a todos ellos, muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Y mientras esperamos alguna pregunta, pasamos a Diego. Bueno, Diego Antus es licenciado y doctor en ciencia política, docente, investigador de la Facultad de Trabajo Social del UNED y de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es vicepresidente de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública, el compilador y autor del libro La Enseñanza de la Ciencia Política Argentina, que fue el primero de la colección Encuentros y Debates. La Eduner destaca este trabajo, entre otras razones, por ser el primer libro de la colección y por el modo en que se trabajó esa compilación. Una rigurosa sistematización que rescata los aportes de diferentes autoridades de carreras universitarias de grado, de ciencia política y relaciones internacionales de la Argentina. Y se realizó esto en el marco de un ciclo de conferencia organizado entre 2015 y 2017. La Enseñanza de la Ciencia Política en Argentina, para qué y cómo formamos en el siglo XXI, compilado por Martín D'Alessandro y Diego Gantos. Este es el libro que nos convoca y ahora es el turno de Diego. Bueno, buenas tardes. Gracias a Gustavo y en su nombre a todo el equipo de la Eduner por la invitación y felicitaciones otra vez por el aniversario que como corresponde los encuentra trabajando. Es muy de la universidad pública en particular y creo yo del sector público en general esto de celebrar trabajando. Un honor además también compartir este espacio con Berta, con María Isabel y con Aldo. Voy a tratar de usar inteligentemente estos minutos. Permítanme contarles que entre los múltiples sombreros que las y los docentes utilizamos, desde 2011 uso uno que es el de ser miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Análisis Político, la SAAP, con doble A, que es la asociación profesional que nuclea a quienes se dedican en el ámbito de la ciencia política al ejercicio profesional más académico. Hay de todo, pero en general solemos ser más académicos. Cuando en 2014 asumo en nuestra universidad la dirección de la carrera de ciencia política, teníamos como institución en nuestra agenda una cuestión central, que era la de iniciar un proceso de discusión y posterior revisión del plan de estudio. Y entonces, intentando apoyar ese proceso con materiales que reflejaran las reflexiones sobre la enseñanza de la disciplina en el país, y habiendo constatado su vacancia, que para mí por lo menos era mucho más sonora por la muy abundante reflexión precisamente sobre la práctica de la enseñanza en la carrera hermana de trabajo social, le propuse a nuestra decana y a la SAP, de la que formaba parte también, que sumemos esfuerzos institucionales para poder abordar dos preguntas con miras a enriquecer nuestras discusiones al interior de la carrera. La primera era, ¿para qué formamos en ciencia política en la Argentina? ¿Y cómo es que lo hacemos? Una pequeña aclaración, y es la primera pregunta, no tiene una pretensión teleológica, finalista, pesada, mi pretensión era mucho más pedestre. ¿Estamos formando politólogas y politólogos para que estén en condiciones de hacer qué cosas? ¿Qué es lo que les estamos prometiendo y qué es lo que estamos cumpliendo en materia de formación a nivel de grado en las universidades argentinas? Respondido lo primero, entonces la segunda pregunta se caía de maduro. Bueno, si queremos formar profesionales para que puedan hacer estas cosas, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos llevando a la práctica en el aula? Entonces, el presidente de la SAP y la de Cana me dijeron, bueno, hay que hacerlo, firmamos un convenio y coorganizamos entre la Facultad de Trabajo Social de la UNER y la SAP un ciclo de conferencias con actuales y con ex directivos y directivas de carreras de ciencia política para que respondieran a estas preguntas. O, les dimos la alternativa, si lo preferían, que nos contaran cómo habían sido puestas en juego estas preguntas o preguntas afines en los procesos de reforma de planes de estudio que ellos hubieran o ellas hubieran protagonizado. El segundo propósito del convenio no solamente era organizar el ciclo, sino además publicar un libro. Bueno, hicimos el ciclo, se inauguró en nuestra facultad en septiembre del 2015, como bien contaba algo, y luego replicamos en distintas regiones del país este ciclo de encuentros. Bueno, desgrabamos con Martín de Alessandro, el presidente de la SAP, escribimos una introducción y fui a hablar con Gustavo para decirle, bueno, Gustavo, tenemos un libro, quiero saber si la Eduner está interesada en editarlo. Entonces, muy cortito, comparto mi experiencia. Nosotros creíamos tener un libro, creíamos tener un libro, pero lo que teníamos entre manos no era un libro. También creíamos que nuestras y nuestros lectores iban a ser fundamentalmente especialistas o gente que pertenecía al campo disciplinar. Quizás algún gestor académico, no necesariamente de carreras de ciencia política, podía llegar a tener algún interés, pero hasta ahí llegaba nuestra mirada. Y la editorial de la universidad nos habló de círculos concéntricos de potenciales lectores y lectoras y fue amor a primera vista. Nos recomendaron, entre otras cosas, y en base a la anterior, precisamente, además de esa introducción, escribir un prólogo que contextualizara el proyecto del libro, su sentido y cuáles eran los objetivos que nosotros habíamos perseguido con esa iniciativa. Y además, que para cada uno de los encuentros regionales escribiéramos unas líneas introductorias para tratar nuevamente de ofrecer algo de contexto a la reflexión que había tenido lugar en Córdoba, en el área metropolitana de Buenos Aires, en el norte del país o en Patagonia. En ese proceso, nosotros le sacamos muchísimo más jugo a esas conferencias de la que habíamos imaginado inicialmente. y para elaborar esas líneas introductorias de cada uno de los encuentros encontramos hilos conductores de discusiones bien específicas de cada una de las regiones o de cada uno de esos encuentros que para nosotros habían pasado inicialmente inadvertidas. Finalmente, desde el diseño de la portada y algunos detalles del objeto del libro que para algunos pueden ser irrelevantes, en lo personal no lo son, el papel utilizado, su gramaje, el tono que tiene ese papel que no es una hoja blanca de las que usamos en Resma por dar una referencia. Pasando por la corrección de estilo, aquí me parece que quienes me precedieron el uso de la palabra hicieron mucho hincapié porque es otro nivel. En general, creo que escribo bien y creo que escribo bien porque creo que hablo bien y creo que hablo bien porque he leído muchísimo a lo largo de toda mi vida. O sea, en casa pudieron faltar un montón de cosas pero sobraba el libro y a pesar de que esto ha sido en general validado por el resto de la gente me di cuenta de que no escribo tan bien como pensaba, me hicieron notar nuestros correctores, nuestra correctora en el proceso. Entonces decía, desde el diseño de la portada y algunos detalles del objeto del libro pasando por la corrección de estilo, discusiones como el uso de las siglas o si ciencia política cuando nombramos a la disciplina debería ir con mayúsculas o minúsculas, discusiones todas muy interesantes y muy ricas en ese proceso. La celeridad de respuesta de la editorial. Gustavo Martínez identificó tempranamente que si nos comprometíamos a trabajar y duro podíamos tener la oportunidad de presentar el libro en el Congreso Nacional de Ciencia Política del 2019 y para eso tuvimos que trabajar mucho en diciembre, en enero y en febrero y nosotros enviábamos y la editorial devolvía y enviábamos y la editorial devolvía. Por esas razones, por lo menos en lo personal, pero creo que hablo también por Martín D'Alessandro, nuestra experiencia fue extraordinaria. Cierro diciendo, no teníamos un libro al comienzo y lo terminamos teniendo al final, el producto que terminamos teniendo no solo era un libro, sino que era muy superior no solo a lo que habíamos entregado inicialmente, sino siquiera a lo que nosotros habíamos imaginado al momento de firmas de convenio y demás. Y por eso no solamente estamos muy agradecidos, sino además en lo personal muy orgullosos del trabajo del editorial de la UNER. Muchas gracias, Diego. Hoy tuve la suerte de poder estar desde el comienzo aquí en el panel, escuchando atentamente a cada uno de ustedes y me queda algo que es muy evidente, pero también aquí se hace referencia a eso, y es la diferencia entre imprimir y editar. Hay una valoración muy alta del trabajo, del editorial, y lo bueno que también me parece que aquí Diego hace justicia, es que también la calidad del objeto libro es maravilloso. Hay cuidados de parte de la editorial que exceden ampliamente a las funciones de cada una de las personas que trabajan ahí. No lo he visto, pero sí me lo han comentado algunos imprenteros, de tener en el pie de la máquina algún diseñador cuidando el color justo de pantón, y no por casualidad Diego destaca ese papel búxer que descansa a la vista, que lo hace más amable, porque la editorial pone cuidado y pone detalles, y esto lo digo como imprenter, es decir, cada vez que tomo un libro antes de leerlo, lo primero que hago es, cuando tengo en mis manos la enseñanza de la ciencia política en Argentina, veo ese laminado mate que está pegado a la temperatura justa, que el bínder está pegado, que está todo en escuadra, que el libro es amable a la vista y que ya está generando más allá de esa calidad una invitación a ser leído, y si no lo vas a leer por lo menos lo vas a mirar. Miro el libro de la miel y cuando veo el libro de la miel tengo el recuerdo de hace mucho tiempo antes de que me tocara incursionar en la imprenta, de una charla que tuve con un viejo imprentero de Opset que me decía si vos alguna vez querés saber la calidad y el oficio de un imprentero tenés que mirar un pleno negro. Así que cada vez que yo me acerco a un libro y quiero saber la calidad técnica miro los plenos. Miro el pleno del arbolado de alineación ese pleno verde y advierto calidad. Miro el pliego negro de la miel el pleno negro de la miel y advierto calidad. Es decir que el esfuerzo increíble que hace la editorial está puesto desde el principio hasta el final del objeto libro y después en el esfuerzo por garantizar una difusión adecuada de todo este material. Creo que sí no sé si tenía que decir esto pero sí lo quería decir porque la verdad que es admiración que uno tiene cuando recibe un libro de la editorial. Yo quería hacer algunos comentarios más allá y que me está dando vergüenza algo que sabía y lo había hablado con los organizadores que no soy yo y van a hablar de María que van a hablar de mí el trabajo es colectivo dijo María al principio está clarísimo y voy a contar algunas anécdotas que hablan de qué por ejemplo del cuidado mirá Aldo no sólo compañeros y compañeras mías han hecho pie de imprenta es decir diciendo al imprentero acá no se ve tal cosa que por qué lo han hecho por ejemplo en el libro de recetas sin gluten es porque la autora nos decía en la textura de la masa se ve la diferencia de si hay gluten o no hay gluten eso para la diseñadora se traduce en yo necesito la imagen más realista posible y si me tengo que ir al pie de la imprenta me voy hasta que salga hay que tener la disposición también de los imprenteros te dicen la RT la que se yo no se puede entrar bueno hay que pelear cosas pero también hay anécdotas donde no sólo se hace pie de imprenta sino que el mito cuenta que algún diseñador o editor o editor o desde ahora le han tocado la computadora al diseñador o diseñadora de alguna imprenta pero no se puede decir quién voy a hacer un comentario nomás esta es la tapa del libro de la mía los que lo puedan ver en el libro el libro de la miel que se llama una mirada la miel una mirada científica se llamaba una mirada científica al mundo de la miel y nosotros dijimos a ver Berta si vos tenés un libro que en una parte dice más yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hacer miel de su amargura y lo firma con Atahualpa Chupanqui y tenés la miel o sea es la miel es la miel es es Berta explicando cómo se cata la miel porque es catadora de miel este sí me acuerdo que me hicieron cambiar el título ¿sabes cuál? porque recuerdo que dijiste la miel quiere usar la palabra principal ¿qué es lo que se ve? la miel la miel y eso que ven ahí es un panal que yo me comí comprado en la plaza Pueyrredón fotografiado por la diseñadora porque no encontrábamos imagen que pueda ir sobre este negro que se había ocurrido etcétera este es el cuidado digamos de por ejemplo poner en diseño una idea pero quería decir lo siguiente el libro de la miel tiene otra experiencia yo voy a tirar chispazo porque quiero también les advierto que sabemos ya sabemos que entre los presentes hay editores estudiantes de edición etcétera entonces quiero hacer algunos comentarios también desde nuestro palo como bien dice que es que por ejemplo el libro de Berta tenía un desafío sobre sobre colores sí o sí entonces sabíamos que teníamos que conseguir el socio y el trabajo un trabajo de María Elena era muy grande fue conseguir alguien que acompañe en la producción del libro entonces arrancamos con un libro de 1300 ejemplares que es una tirada muy grande para lo que solemos hacer pero que además fue puesto en mano en más de 900 en una carpa en Apimondia o sea se le dio en mano a productores Apícola y yo una vez a Berta la llamé muy contento para decirle que una ferrajería del centro de la provincia de Buenos Aires nos estaba haciendo compra de 10 ejemplares porque lo estaban comprando productores nos llamaba el de la veterinaria o sea diciendo mirá yo acá qué sé yo eso me parece que tiene que ver con los desafíos de la edición en qué sentido yo tengo porque el libro de Berta lo recibimos pero lo observamos pensando cómo íbamos a hacer para fabricarlo y para ponerlo en mano de lectores había muchos procesos que y nunca se repite la fórmula voy a hacer una distinción ahora que pone en relación los otros dos libros dijo Diego creíamos tener un libro y dijo algo María Isabel María Isabel tenía un libro pensado de una manera muy clara y la editorial no podía tomarlo no podíamos no podíamos fabricarlo en la medida lo cual representa para el día de hoy para mí una cuenta pendiente que por eso ella habla de la posibilidad de una reedición porque ahora nos imaginamos el libro con galería de fotos en web y qué sé yo porque queremos traer todos los colores que no pudimos traer en su momento ahora como me dijo alguien lo que hizo María Isabel hizo de necesidad virtud y al libro que creía que tenía lo convirtió en un libro con todas esas fichas que no se alcanza a ver acá pero que tienen desde la sombra que da el tamaño de la copa la forma los nombres científicos hizo un montón de fichas fichas que no se hacían así nomás o sea las trajo dibujadas por una ilustradora esto es el foco de una autor o autora realmente concentrado en transmitir su idea en transmitirlo en los medios que es posible tenía ella una convicción de lo que lo quería hacer en la universidad como tanto de su por eso yo estoy muy contento que María Isabel haya estado filmando dice que está ahí porque la queremos mucho pero verdaderamente tuvo ese compromiso es decir ella tenía una idea del libro y lo tuvo que convertir para lograr llegar a los lectores con un instrumento como el que imaginaba el libro del frente de mi casa perdón el árbol del frente de mi casa ella sabe que yo lo elegí usando las fichas y no soy una especialista arbolada y no me equivoqué en el caso de Diego hago una completa una observación una cosita nada más antes que pasen a Diego tengo un mensaje que dice que hubiese querido compartir el espacio con todos será en otra oportunidad un fuerte abrazo para todos son las palabras de María Isabel que está con una gran dificultad técnica para poder seguir conectada está bien bueno pero la verdad que cuando nos imaginábamos cómo armar esto queríamos contar que una editorial no es de novedades una editorial universitaria es de fondo no es de best seller es de long seller de apostar a que los libros se sigan reeditando reimprimiendo y sigan circulando y estén siempre ofrecidos en la mayor cantidad de formatos de los que estemos capaces en eso estamos aprendiendo permanentemente pero también nos presentamos un desafío y ahí está algo que dijo Diego y con esto cierro mi alocución pero quería dar el sentido del espacio de Eduner no a esto que es a Diego lo que le dijimos es que teníamos entre manos una idea de colección y que necesitábamos inaugurarlo con alguien como ellos que pudimos repetirlo con alguien más y ahora estamos produciendo el tercer libro que es esto de que muchas veces la compilación y lo hablamos para el libro de Gabriela hace un rato la compilación suele ser esto de juntos títulos y poco más juntos artículos y poco más que en el capítulo tanto va a ocurrir tal cosa en el capítulo tanto va a ocurrir pero uno como lector muchas veces se defrauda en que mira el texto y mira la propuesta y no entiende muy bien de qué va o sea a veces te da la sensación que falta un artículo a veces te da la sensación que sobran artículos a veces no entendés por qué el capítulo 3 sucede al 2 cuál es la cadena cuál es la propuesta de lectura y entonces se nos ocurrió hace mucho tiempo una colección que pudimos inaugurar que se llama Encuentro y Debate donde el compilador la compiladora o el equipo que compilen no es un no hace solo una reunión de textos sino que tiene que hacer digamos tiene que hacer manifiestas su propuesta de lectura y tiene que es más llega a anotar los textos de los compilados o sea vos en la nota al pie lo encontrás al compilador diciendo depende de la estrategia que se genere para cada en eso somos flexibles para cada artículo pero es esta propuesta de ¿sabes qué? acá este vincularlo con lo que dice tal en el capítulo que viene a continuación etcétera es una tarea mucho más precisa donde el compilador no solo hace un texto al principio o lo ordena como dijo Diego en cada parte sino que a su vez anota entonces hay notas de los autores de los artículos hay notas de quienes compilan el libro y tienen que convivir y arman un sistema bastante raro ¿qué les cuento? una de las dificultades es que contemos con compiladores como Diego y Martín que puedan hacerle eso si se me permite decirlo así a los compilados que no siempre quieren acceder a que se comente se repare se anote sus textos entonces ahí estamos en un descubrimiento con Martín que es el editor de la colección también de cómo nos vamos enfrentando a autores o autoras que no quieran ser anotados o marcados por los compiladores en sus textos quiero decir es importante esto de como les decíamos la tarea de edición es convertir el texto en libro nuevamente es un ejemplo donde los autores y autoras se prestaron a ese desarrollo pero siempre hay algo que yo agrego lo más son libros con muchísimo conocimiento nuestro rol es solo lograr trabajar con los autores y autoras en lograr el mejor libro posible pero tómenme que el libro de poesía de la miel es un libro que nos lleva esos son años de trabajo acumulado y que nosotros si después vamos a un pie imprenta o nos peleamos por una tapa o etcétera es solo ser un momento más de esos años de los trascos de investigación de tres de seis años de investigación acumulada es como ser respetuoso también de ese proceso intelectual así que creo que tiene algunas pistas sobre edición también y les agradezco a los tres que han participado y que haya muchas preguntas ahí está María Elena con la mano levantada hola Diego hola Berta saludos desde lejos a la amiga María Isabel que como empezó acá Aldo con una anécdota yo también voy a sacar acá el mito de la autora Laurencena vamos Gustavo Laurencena además de ser excelente autora científica profesional y todo lo demás traía dulce cada vez que llegaba traía unos cejones o no sé qué traía al antillo ese donde trabajábamos entonces María Isabel era esperada con otra con otra cara vamos a decir la verdad Gustavo María Isabel fantástico libro pero yo quiero referirme a algo que de lo que no hemos hablado fíjate vos Gustavo que es un gran error y no podemos perder tiempo y cuando digo no podemos perder tiempo tenemos a la vicerectora presente entonces me parece sumamente importante sonó Alec ¿cómo te va? y tenemos a Diego Gantus que es un señor que comparte dos gorillas muy importante también entonces acá no se pueden perder tiempo hay algo de lo que no hablamos y el libro de Berta me retrotrae a mis palabras iniciales las presentaciones de los libros el libro de Berta más allá de los títulos la miel una mirada científica y yo te voy a decir el arroz su cultivo y sustentabilidad en Entre Ríos si hubo títulos que hubo que negociar fueron esos dos y fíjense observen qué cuestiones estábamos trabajando Entre Ríos miel y arroz impresionante ahora estas cosas sirven para hacer síntesis por ahí comercialización y distribución en las editoriales no solamente universitarias es un problema quizás por eso no lo trabajamos acá digo en este encuentro no lo pusimos en foco el libro de Berta no se podía terminar de editar o por lo menos no en el tiraje que nosotros queríamos por falta de recursos ¿sí? entonces reiteramos ahí convenios con otras instituciones que a veces eran universidades pero otras veces eran instituciones del Estado nada de pedir subsidios dije yo venta anticipada de libro como hacían los poetas antes que salían a vender por las calles sus publicaciones volvamos a eso porque eso trae también un círculo virtuoso que significa que el libro universitario llega a lugares donde nosotros los editores no llegamos las librerías universitarias la feria del libro no son los lugares a donde puede llegar el Instituto Nacional del Agua la Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos el CONICET ¿sí? compra anticipada de libros un caso fue el de Berta Balbi y quiero cerrar chiquito para decir que el libro de Berta para mí fue una de mis experiencias de presentación más rica en la feria de la miel de Maciá más allá de la grande que puso del evento grande que señaló Gustavo es la feria que se hace acá en la provincia de Entre Ríos y allí la Secretaría de la Producción de la provincia de Entre Ríos había hecho una compra anticipada de muchos ejemplares que repartimos entre los productores de miel de la provincia que estaban exponiendo los hicimos pasar para entregarles a cada uno los libros que había comprado la Secretaría de la Producción yo como directora de la editorial simplemente en nombre de la Universidad Nacional de Entre Ríos acompañaba el acto recuerdo un señor bombacha y sombrero que me hacía seña desde abajo que no que él no quería el libro y yo bajé del escenario a preguntarle por qué no quería si ya lo tenía para no repartir algo que ya estaba y él me contestó porque no sé leer a lo cual le digo con más razón venga suba se lo queremos regalar puede ser un estímulo y el hombre así como se los describo me dijo escuché todo escuché todo yo había leído algunas de las poesías del libro y había contado el cuento de la abeja aragana de Horacio Quiroga ¿sí? poniendo Marona Miel y entonces me dijo quiero llevarlo porque mi hijo si lee va a ir a la universidad y ahora que usted me dice él me lo va a leer fue para mí una de las cosas pero quiero llegar a esto tenemos que recobrar por la distribución es diferente a esa persona no se llega a esa como a todos los que estaban sentados ahí no se llega desde las ferias editoriales universitarias se llega por estos otros circuitos creo que una cuestión y por eso aludía a la vicerrectora presente que hay que retomar más allá de conseguir recursos más allá de conseguir recursos es estos círculos virtuosos que se van armando en la distribución la socialización del conocimiento como me gusta a mí decir y en el caso de Diego que comparte dos universidades hay carreras y trabaja en dos carreras ¿no? de las dos universidades Diego no sé si sabés que la directora del editorial de la Universidad Nacional de Rosario es en este momento presidenta de la red de universidades nacionales entonces esto debemos saberlo ¿no? para poner en circulación los libros de nuestra Eduner pedírtelo y por eso allí tenés el compromiso de nuestra vicerrectora con la editorial y todo para que podamos articular acciones porque realmente la red editorial es eso y Nadia es una persona activísima para que en estos congresos de ciencias políticas nuestros libros estén allí en las mesas y muchas veces los canales institucionales no lo tienen en cuenta el libro de María Isabel hay que reeditarlo y ese libro hay que venderlo a un municipio como el de Paraná que tiene tantos problemas con el arbolado de calle y que yo se los vengo ofreciendo hace mucho así que bueno son asignaturas pendientes el director ya no escucha por supuesto porque estoy tirando mucho mucho es tan bueno gobernar desde la tribuna buenísimo las ventajas de la vejez gracias 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 Diego no gracias a ustedes Natalia había pedido la palabra hola que tal se me escucha bien bueno bueno la verdad que estoy disfrutando mucho el encuentro he asistido este año a muchos pero la verdad es que será por no sé por la temática por escuchar las experiencias con autores que esta es la que me parece más interesante porque ahí es donde uno ve como son los mismos problemas los mismos desafíos que tenemos las mismas incertidumbres y por suerte muchos de los de los lindos resultados ¿no? con autores pero bueno escuchando a Gustavo lo que contaba de las compilaciones les quería contar que estamos trabajando sobre un libro de Claudia Rosa que lamentablemente quedó inconcluso cuando eso se fue pero con autores de Entre Ríos y se me acaba de ocurrir una idea para terminar de cerrar esa compilación gracias a lo que decía Gustavo así que le agradezco mucho le quiero preguntar a ver si lo podemos tener como como consultor yo sé que lo tenemos como consultor a través de Graciela nos ha ayudado muchísimo y bueno esto de que no hay fórmulas no hay cada libro es un desafío y realmente a veces por más que uno lee y trata de de profesionalizar el trabajo siempre hay hay muchas cuestiones que resolver y solo el que está haciendo ese trabajo lo entiende de verdad ya sea un autor o cualquiera cualquiera que trabaje en un equipo de edición les quiero agradecer muchísimo porque realmente es muy valioso ha sido una tarde muy valiosa y en nombre de Carlos Quiñones nuestro director pedirles disculpas porque no pudo estar presente y mandarles un caluroso saludo a todos muchísimas gracias muchas gracias yo quiero decir no más que una parte del trabajo que inició María Elena y que queremos seguir continuando es tener un intercambio permanente con otras editoriales universitarias eso es así no solo desde la coedición que ya llevamos unos años sino con la gente de Corrientes tenemos muy buen diálogo y eso se traduce también en la distribución de libros María bueno ahí te tiré una punta Aldo de algo que por ahí te decía que estaría bueno todas ellas principalmente Berta y María Isabel que hubieron que hacer un trabajo muy interesante no sé si les sale alguna reflexión respecto de esto de públicos muy especializados con los que habitualmente intercambian a pensar estos artefactos de un público más amplio a ver si lo relacionan con alguna parte de su experiencia porque son libros mucho más amplios que los que acostumbraban ¿no? o sea ahí en mi caso yo creo que se logró exactamente lo que se quería es decir que se logró que el libro fuera a quien lo necesitaba porque esa experiencia demasiada más la experiencia de Apimondria fue muy muy importante y yo he estado en estos últimos años el libro fue editado en el 2010 ¿no? he sido jurado muchas veces de tesis que en otras universidades que tocan este tema y me han dicho que lo tienen de cabecera por eso digo que me consta que está en la biblioteca de otras universidades y si lo tienen de cabecera es que el libro llegó y cumplió su objetivo y sobre todo es un trabajo hecho en la universidad o sea que el trabajo que uno hace en la universidad y que llegue de esa forma a la gente valga la redundancia a formar más gente en el tema me parece que es un objetivo cumplido ampliamente y yo en eso estoy sumamente satisfecha hasta hoy día me piden libros me llaman para pedirme libros sí seguramente vamos a hacer algo con ese libro que se tiene que reeditar seguramente el año que viene vamos a ver no yo simplemente quería hacer una pregunta más que una pregunta es invitarlo a Diego que nos cuente un poco el laburo con los otros autores Gustavo señalaba hace un ratito que una de las particularidades de encuentros y debates de esta colección que se abrió un poco junto con el libro de Diego era que quienes compilan también tenían que hacer un trabajo sobre los textos de otros autores y autoras y eso en su momento para nosotros nos parecía una idea que le suman los textos porque de alguna manera repone un diálogo que hay entre los diferentes que repone los encuentros y los debates que repone los encuentros entre los diferentes autores pero también lo que están debatiendo sin embargo cuando esa conexión se echó a andar también nos dimos cuenta que eso ese reponer los encuentros y los debates también puede llegar hasta cortocircuitos quiero decir esto de comentar el texto de otro esto de tocar un texto y vincularlo con otra bibliografía o demás puede llegar a ser algo que incluso no sea del todo bien recibido por quien puso a disposición ese texto en una primera instancia entonces quería consultarle a Diego cómo fue ese trabajo de escritura sobre la escritura bueno yo te escucho hacer la presentación y la pregunta y realmente puedo intuir que esa tarea es extraordinariamente delicada por decirlo elegantemente yo creo que nosotros tuvimos una extraordinaria posibilidad para poder hacer eso sin meternos en camisa de once varas porque todo el mundo que fue convocado entendía en primer lugar que esto era el ciclo de conferencias iniciales era el resultado de la articulación de dos instituciones y que más allá de las personas los nombres había dos instituciones como la sociedad argentina de análisis político y la facultad de trabajo social de luna por detrás pero creo yo que el principal factor que hizo muy liviana nuestra tarea y poco y poco y poco controversial fue que además la sociedad argentina de análisis político es la principal asociación profesional en el campo disciplinar es la que organiza los congresos nacionales algunos de los de los que participaron en el ciclo de conferencias como Juan Gabriel Tocatlián por mencionar uno de los más conocidos nos respondió metanle mano tranquilos porque yo ya cerré lo que quería decir y ahora ustedes hagan lo que y muchos otros directivos y muchas otras directivas de carreras de ciencia política actuales o de algunos años atrás tienen a la SAP como quizás el principal socio estratégico en la gestión académica y en la posibilidad de financiar actividades y entonces la SAP subsidia polla y demás y quienes estaban combinando el libro eran el presidente y el prosecretario general entonces también había allí un factor no es que tengamos ninguna autoridad formal sobre ellos y ellas mucho menos pero nos conocemos desde hace mucho tiempo circulamos y producimos en los mismos ambientes y había una relación de mucha confianza imagino que un director de un programa de investigación en una universidad donde hay varios equipos de proyectos y demás a lo mejor podría haber estado en una situación privilegiada como la nuestra pero yo te escuchaba a vos Martín y decía pucha nosotros la tuvimos a esa tarea muy sencilla porque no a priori no debiera ser el caso entonces para nosotros no fue un problema pero ciertamente debe serlo en cualquier circunstancia en una en una compilación como esta yo creo en ese sentido y recupero un poco lo de Gabriela que una tarea de la editorial es poder explicar bien sus colecciones esto lo hemos hablado con Martín y estamos en un trabajo de bueno el año que viene vamos a reforzarlo etcétera porque me parece a mí en ese sentido que es importante acompañar a los autores y desde el principio que estén bien pautados los términos en los que se puede intervenir en una o en otra colección traigo lo de Gabriela Andretich para quienes estuvimos presentes y pudimos escucharla por esta posibilidad que tuvo ella de elegir si el texto entraba en la colección académica o cátedra y una vez definido lo de cátedra hacer participar a todo el colectivo de personas que escribió en que los textos deberían reunir determinadas condiciones y no otras nosotros entendemos que Encuentro y Debate va a ser una colección que enriquece la idea de que bueno reunir textos no es hacer un libro reunir textos es otra cosa puede ser un repositorio y no hay no está mal nosotros creemos que deben abundar los repositorios puedan ser una buena memoria etcétera pero un libro debería creo que Gabriela dijo algo así como el todo es más que las partes entonces el libro debería ser eso así que bueno yo le digo que la pero bueno habrá que seguir evolucionando la colección la consulta era también porque bueno uno de los desafíos también que tuvimos en la edición de ese libro fue bueno justamente lo que señalaba Diego de que bueno es un libro que se editó en la vinculación o muy vinculado con una institución que es la que que emplea a las carreras de ciencias políticas y un poco el desafío no tenemos que generar y que y que recuperaba los textos de encuentros sobre ciencia política lo que no lo que no teníamos que hacer era una de las desafíos era no hacer una publicación institucional que es otro no porque no es estimada sino porque es otro en ese sentido lo que había que hacer justamente es echar a andar los encuentros y los debates que hay al interior de la disciplina y es digamos y en el sentido que estés en el medio o sea que bueno que no fue esto no 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 generara cortocircuitos sin embargo digamos es un desafío de la 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 colección porque uno a priori piensa que digamos tiene como esa idea de que no sé quizás será por nuestra propia cultura de que digamos estamos en una especie de agora donde todos quieren debatir y todos levantan la palabra y a través de los argumentos lo cierto es que a veces no ocurre eso entre los propios bueno nada es un campo intelectual con con respideces y más cualquier campo intelectual y eso impacta en esta colección y en este ideal un poco esto de que los compiladores están de alguna manera tienen que estar autorizados pero no autorizados en el sentido de firme una autorización ¿no? te autorizo para tocarme el texto sino que tiene que haber un peso específico de quien hace la compilación en el sentido de que aquello que se diga y aquello que se ponga en una nota al pie o se vincule tiene que estar digamos respaldado incluso si no se si no se está del todo de acuerdo pero bueno un poco es el desafío de esta colección que no específico diferente un poco a lo que charlábamos hace un rato con la colección cátedras y con la cadena solo permitime Martín un agregado aprovecho para saludarle especialmente a María Elena hacía mucho tiempo que no te veía Gustavo aprendió muy bien porque además a la SAB le sacó algún anticipo para y le vendió anticipadamente libros y demás ya estaba todo envuelto y desliza la posibilidad y ¿por qué no se suman como coeditores o algo por el estilo? Sí, por supuesto compraron libros y ya Nuestra la idea es que las sociedades científicas que así como organizan congresos en las en las facultades digo sociedades científicas en realidad un término que no no es que usemos acá digamos pero es más bien norteamericano el término por ahí o anglosajón pero sería esas dos asociaciones ya tuve reuniones con docentes de matemáticas docentes de contabilidad y cosas por el estilo donde uno intenta decirle bueno como empiezan a ser no solo la memoria de los encuentros sino a generar conocimiento a partir de los encuentros que están teniendo entonces es un poco por ahí también el espíritu y es cierto y nuevamente otro guiño a nuestros compañeros y compañeras que están en el estudio del campo de la edición o en la práctica profesional está también el tema de que nosotros hay figuras que no teníamos como la de los editores la diferencia entre editor y publisher y nosotros yo aprendí muy rápido la figura de le llamamos director de colección con el libro el arroz cultivo y sustentabilidad en Entre Ríos donde vino un autor y dijo yo tengo este proyecto y va desde la genética del arroz al cultivo al éxodo rural que se produce en los campos inundados digamos o sea había una variedad de disciplinas y él las tenía todas pensadas y él sabía cómo tenía que funcionar y él encargó cada artículo en función de decir vos Diego vos escribís esto Berta vos escribís tal María Isabel vos escribís tal y era el director de todo ese proyecto y ahí no había inconveniente de que él observara si la tabla esa funcionaba o no la imagen funcionaba o no porque estaba ese crédito que todos los participantes entregaban a que él era el que podía reunir ese conocimiento en un libro que funcionaba y aprendimos mucho porque es el arroz verdaderamente un libro y que reúne de todo y y y y